16, 10 minutos y así comenzamos a transitar esta segunda ola del programa, hora especial, momento especial para conmemorar, para hablar, para llegar a la historia, para comprender el presente. Y que mejor que hacerlo aquí con los estudios, con Cus Londero que está de visita, ya se los había dicho, hoy día especial, hoy es el día del inmigrante italiano, acá en la Argentina. Y vamos a compartir este pequeño bloque junto a vos, junto a ustedes. Vamos a presentar este libro que ya viene escribiendo Cus Londero, que ya en otras oportunidades nos ha mostrado, nos ha contado la historia, para poder saber cómo vivían aquellos primeros inmigrantes, cómo llegaron, a dónde se instalaron. Este libro, Los Nonos, propone valorar la importancia de las raíces, los orígenes de un pueblo, de las familias, sus costumbres, su cultura y todo el legado de nuestros ancestros, que es necesario transmitirle a las nuevas generaciones. Y un profundo mensaje, sin trabajo, sin coraje y sin sacrificios, nada se logra en la vida. Cus Londero. ¡Bienvenido, Gus! Hola, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes Luciana, buenas tardes a Cali. Bueno, gracias, gracias por venir aquí, una alegría enorme, como siempre te digo, tenerte en los estudios. Sí, un gusto, un honor. Y bueno, y contenta, alegre, porque hoy nos vas a contar nuevamente sobre este libro que venís escribiendo, que venís desarrollando, y la importancia que tiene, no solamente porque, bueno, si bien está, allí están los abuelos, los nonos, cuando llegaron a Colonia Carosa, pero nos enmarca a la región, ¿no? A la región, a Jesús María, a Sin Sacate, y bueno, qué mejor que nos cuentes este proyecto que comenzaste y que sigue. Sí, y bueno, y casualmente, hoy, será que hoy 3 de junio, se festeja el Día del Inmigrante, así que felicidades para todos los inmigrantes, para todos los descendientes, hijos, nietos y bisnietos de italianos que llegaron, este, en algún momento a estas tierras, en estas tierras tan ricas y generosas, ¿no? Este, bueno, y quería contarles un poco por qué hoy se celebra el Día del Inmigrante, y resulta que viene del natalicio de nuestro prócer, general Manuel Belgrano, hijo de italiano, ¿no? De don Doménico Belgrano, nacido en Oneglia, en Génova. Entonces, a nivel nacional, se decretó por la ley 24.561, elegir hoy, en el Día del Nacimiento de Manuel Belgrano, el Día del Inmigrante. Qué lindo. Inmigrantes que, si vamos a la historia, aquí en la zona, llegaron, han ido llegando por parte, ¿no? Por parte, sí. Por contingentes, pero bueno, donde está marcado, donde por ahí, si nos vamos al rumbo hacia el Colón de Acarrolla, llegaron allá un marzo, un 15 de marzo de 1878, ¿dónde? Bueno, estamos aquí, ¿sabes? En el año 89, y en el 80 también llegó, un poquito más tarde otro grupito. Sí, en la línea del tiempo, nos tenemos que remontar un poquito más atrás, a 1857, entre 1857 y 1900, ya en el siglo XX, 1957, entre esas fechas, de 1857 a 1947, en todos esos años, llegaron a Argentina, de distintas provincias, haciendo una estadística, un conteo, más de 2 mil, más de 2 millones, 2 millones 900 inmigrantes. De esos 2 millones 900 inmigrantes, en todo ese lapso de tiempo que les comenté, un millón 490, casi un millón y medio, se volvió a Italia, el resto se quedó, no pudo volver. Ellos, cuando ese sueño, habían partido con la idea de hacerse la América, el fare de la América, muchos pudieron progresar, muchos lograron hacer sus casas, sus tintas, sus negocios, y a muchos les costó más, a algunos les costó más que a otros. Bueno, yo tengo mis nonos por parte paterna, mi nono, yo soy nieto directo de italianos, tengo ciudadanía italiana hace 22 años, yo y toda mi familia y mi hija estamos registrados en Friuli, en Gémona, y mi nono friulano nació en Gémona, que por acá están los datos, y él llega junto, bueno, mi nono llegó unos años antes, mi nono llega en 1912, fíjate vos, dos años antes de que se declarara la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, antes de que se declarara la Primera Guerra Mundial, y bueno, acá dice, bueno, a leer un poquito, yo comienzo la historia imaginándome, ¿no?, mi creatividad y mi imaginación, me llevó a pensar lo que habían sentido, y el momento decisivo, triste, doloroso, de dejar su tierra, su pueblito, Gémona, donde siempre vivieron, un pueblo tranquilo, dentro de la provincia de Udine, región de Friuli, estamos hablando de Italia, noreste de Italia, están muy pegaditos, Venecia, Giulia, bueno, entonces yo pongo acá, bueno, los bisnonos, Sgubi, Londero, junto con Ana Venturini, los dos vinieron, ellos sí, los bisnonos, viajaron juntos en el barco, en el barco a, en el North America, barco a vapor, en el barco a vapor, North America, ese. Sí, aproximadamente, bueno, así hay relatos que estos barcos demoraban más de un mes, hasta 40, 45 días. En North America, sí, y si vos te fijas, en un collage que hay en la tapa de mi libro, está el decreto que larga, esos años, el presidente Nicolás Avellaneda, promocionando y ofreciendo a los productores agricultores italianos que había llegado la información y que tenían como característica que eran muy buenos agricultores y muy buenos viñaderos para cultivo de viñas que se necesitaban en la zona, sobre todo en la estancia de Carolla, que ya habían comenzado, tanto los jesuitas después como los franciscanos, que después siguen elaborando su vino, porque en realidad la estancia de Carolla fue la primer bodega de la zona, después surgieron otras, que ya les voy a contar eso también. Bueno, y acá está en la tapa, en este collage, dice, colonizaciones en la República Argentina para los laboranti agricultori italiani, ofreciendo tierras para 100 familias. Vinieron más de 100 familias. Entre el primer contingente, en 1868, que vos nombrabas, y en 1879, a la siguiente, y 1880, que llegó en Remanente, un grupito más chico, entre esos años llegaron como 295 inmigrantes, 295 familias. Llegaron más, pero había tierras para 100. Claro, y de allí cuando llegan a, en primer lugar, a Avellaneda, y ahí empiezan a ser distribuidos en distintos, porque no solamente acá en la zona, son admigrantes, sino en todo el país. Y su fomento ha sido para toda la Argentina. Bueno, ahí te cuento. La idea surge por iniciativa del presidente Nicolás Avellaneda, que había sido electo, él ganó, en 1874. Fue electo presidente Nicolás Avellaneda. O sea, él ya estaba trabajando junto con los gobernadores de Córdoba, porque él era oriundo de Tucumán, Avellaneda era nacido en Tucumán, con el tema de las niñas ferras, el ferrocarril. Porque en esos años, dale casualidad, que en 1876, 1875, se larga el primer tren. En 1875, todo fríamente calculado, quiero decir la historia, cuando se fue acomodando para allá, preparándose para las ríos de estos inmigrantes. En 1875. Y él, en un viaje de regreso a Tucumán, que había estado en un congreso, viaja en tren y pasa por nuestra zona, departamento de Colón, Jesús María, porque tenía un primo. Adivinen qué pariente tenía Nicolás, nuestro presidente Nicolás Avellaneda. A ver. Era primo de, ni más ni menos, que de Nemesio González. Que aquí en la que su maría es una calle. Nemesio González. Nemesio González, en esos años, en los años 1800, él era dueño de la estancia jesuítica y de lo que hoy se conoce como el Seminario Menor y el Castillo, que está al lado del Seminario Menor. Entonces, él lo invita a su primo a pasar unos días y a charlar de política y de sus proyectos y de toda esta cuestión de los trenes que se estaban recién estrenando, los trenes. Y, bueno, en un fin de semana, ¿quién le sugiere de esto de invitar a inmigrantes de Italia que vengan a poblar y trabajar en estas tierras? Nemesio González. Él le dice, Nicolás, ¿por qué no traes gente que está...? Viste las tierras hermosas que tenemos, extensas tierras de la estancia jesuítica, muy chicas para el cultivo. ¿Por qué hacen un anuncio para que vengan a poblar los inmigrantes? Tal es así que le hace caso a las sugerencias de su primo y en ese mismo año presenta un proyecto que la Ley Avellaneda de Inmigración y Colonizaciones, que es la ley, mirá cómo me da acuerdo, 817, Ley Avellaneda, para que vengan los inmigrantes a trabajar en estas maravillosas tierras. Entonces todo esto llega a Italia, se arma toda una revolución, toda una noticia novedosa, cayó muy bien en Italia, todo esto porque ellos... Había escasez. La población en Friuli, la mayoría de las comunidades estaban insatisfechas. No había progreso, había hambre, no había fuentes de trabajo, se venía la guerra, estaban muy conscientes de eso. Y qué mejor que ahora te voy a leer que más o menos esto dice, mis nonos inmigrantes, bueno, Avellaneda, muy conocedor de estas tierras, le ofrece a los agricultores italianos a trabajar estas tierras, a poblarlas, deciden nuestros nonos, en forma consensuada, abandonar un día, de la noche a la mañana, su querido pueblo de Yémora, región de Frugi. Muy convencido, una mañana, toda la familia de mis bisabuelos se dirige a Génova para embarcarse yumbo a América del Sur, a Argentina, en el barco en el barco a Norteamérica. Ante la mala situación económica, ya está, ya en Nantes, en este país, con mucha pobreza, hambre, se venían las guerras, y siempre ellos con sus equipajes y sus valijas cargadas de ilusiones, de sueños y esperanza, y fe, fe de que iban a poder comenzar de nuevo, que les iba a ir bien en estas tierras, de las que otros inmigrantes, ya radicados acá, ya hablaban maravillas, y por ahí escribían cartas inmigrantes, ya de otras provincias, porque ya en Mendoza ya había asentamientos, ya había una colonia, en Santa Fe también, entonces bueno, a ellos les llegaban cartas de parientes, de gente que había muy lindas y muy buenas tierras. Bueno, yo acá puse una fotito del pueblo de Gémona, y justamente en esta calle que se ve acá, en una casa de dos pisos en blanco y negro, que está, esa fue la casa de mi bisabuelo, es Gubilóndero, con mi bisabuela Ana Venturini. Y esa foto, a ver, contame, ¿cómo has hecho para, bueno, por ahí es de la familia? La consiguió una prima nuestra, que anduvo viajando por Italia. Y así, y esa foto... Y se la pasó a mi hermana, y mi hermana me la pasó a mí, sí, 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 me la pasaron, me la pasaron por correo, por whatsapp, me la pasaron, yo la guardé, hace mucho tiempo, estoy hablando del año 2017, por ahí, este, y bueno, dice, Colonia Carolla, un pueblo de extensa superficie actualmente convertido en una ciudad, ubicada casi aproximadamente cincuenta kilómetros de Córdoba y tal, había sido fundada en 1876, por decreto de nuestro presidente Nicolás Villaneda, y habían puesto Colonia San Martín, que después se descarta ese nombre. ¿Por qué? Porque en el sur, cerca de Neuquén, en el sur, en la Patagonia, había ya un pueblo, una ciudad, que se llamaba Colonia San Martín. entonces tuvieron que descartar y le pusieron Colonia Carolla. Carolla. Carolla, que en estos días ha estado muy, ese término muy resonando mucho por unas vecinas que han andado viajando por, por, en España, hay un pueblito que quizá se llama Carollas. 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 Esto se lo relaciona, que puede ser que ese término es un pueblito de 1500 años, un pueblo mucho más viejo que el origen de nuestra colonia, que puede ser que haya surgido de ahí, y si no, por Carollas, que significaba en quichua indio, cara, cara de cura, me parece que era, ¿no? Sí, algo de cara dura, o cara de, sí, Carollas, que es un término de la lengua quichua. Lo toman los conquistadores, lo toman la gente de acá y queda como colonia Carolla. Bueno, entonces, un 15 de marzo de 1878, que tengo el día y la hora exacta, una tarde, una tarde, entre las 18 y 18 y 30, llega un tren que venía de retiro a esta estación Carolla y una multitud de gente agolpada y curiosa, gente que de los vecinos que se cruzan ahí a esta estación Carolla, esperaba, tenía gente, tenía extranjeros, lo vería como extranjeros. Claro, y el tren que me decís que hacía poquito también. Sí, el año anterior, se había inaugurado en el 75. ¿Todo una novedad? Sí, 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 y en el 78 llegan ya en ese tren y era un tren de carga porque no consiguió un tren de pasajeros y le hace un favor un amigo del gobernador de Córdoba y les presta una línea de un tren de carga así que pobrecitos de ellos, el viaje fue pesado. De varias horas de viaje desde Retiro hasta estación Carolla, pasa por todo Córdoba y bueno, en aquel momento el primer tren le llamaban el tren de las sierras, le habían puesto el tren de las sierras y llegan una tarde entre las 18 y 18 y 30 una tarde una tarde de enero porque ellos estuvieron todo enero y todo febrero y unos días parando en la estancia y unos días más y unos meses más en la estancia de Carolla que ahí los reciben bueno, eran más de 100 familias muchos venían de Friuli el resto venía de Venecia otros venían de Trento del Véneto de Pordenón y Piamonte Minona por ejemplo Minona Tavia casada con Minono con Minono Lóndero era Piamontesa los Tavia la mayoría de los Tavia en la colonia Carolla son descendientes de Piamontes y Minono bueno de Friuli bueno, los Minonos con su familia vinieron en 1912 como dije antes vinieron el Friuli Cajil también les tocó parar en la estancia de Carolla después cuando empezaron a lotear a repartir las tierras había toda una lista que había que respetar de acuerdo al loteo ciertos lotes que le tocaba para cada familia cada parcela se iban retirando yendo yendo cada uno a su lugar asignado muchos a Troncoposo a Puesto Viejo a Vicente Agüero o a la misma colonia Carolla parte de los lotes zona rural de nuestra ciudad y a Minono les tocó en Troncoposo a Minono a Minono a Minono es Gubilóndero en Troncoposo bueno dice allí en Troncoposo junto a sus hijos luego algunos de ellos se casaron formaron familia y muchos se radicaron en Tinoco muchos se fueron a Tinoco un poquito más lejos un poquito así sí y otros se fueron a el pedacito que se llamaba antes que era el Mitre que hoy se llama Villa de Totoral antes le decían el pedacito o Mitre mira como sé mi papá siempre me decía nosotros vivimos un tiempo allá en Mitre en el pedacito y le decían papi a ver yo buscaba en el mapa mi croquis y no está hice Villa de Totoral que casualmente bueno todos muchos saben que yo soy docente me tocó muchos años dar por el norte por San José de la Dornida San Francisco y me tocó dar en dos colegios de Villa de Totoral y decía acá vivió mi viejo con mi nono también bueno fue una una linda emoción también ir a Totoral que también es muy linda y también hay descendientes que se han establecido también ahí en Villa de Totoral y bueno ellos construyeron su casa quinta después cuando vinieron mis bisabuelos quedó un un tío un tío un tío abuelo de mi papá Contastín Contantino que él es el que se quedó en la estancia donde se radicaron mis bisabuelos que vinieron de Italia él la mantuvo y hasta el día de hoy está hasta el día de hoy que casualmente tengo una foto que me ha cedido mi hermana que ha ido a sacar este en Troncoposo y tiene un hermoso aljibe muy linda la casi en qué parte por decir para quienes nos están escuchando de Troncoposo en qué parte está ubicada y está para los lotes varios lotes tres cuatro lotes en Troncoposo pasando el club de Troncoposo más o menos bueno acá hay una foto linda de mi papá Londro Eduardo que mucha gente lo conoció como el Becho Londro constructor arquitecto constructor de Corone Carolla que hizo casas muchas familias familias como como los Fortunato Risi los timblados los galpones del negocio de Fortunato Risi donde venden materiales de Maduzzi de Raúl Maduzzi y le hizo la casa Santiago Laurel ha sido enólogo de la bodega caroyense a ver a los Molina de Escapes Molina un hermoso chalé bueno hizo nuestra casa la casa de mis tíos de mucha familia ha sido muy querido lo han querido mucho y él también con su oficio de albañil también era un artesano Luciana eso te quiero contar y yo eso de artista y artesano lo tengo en mi mamá él hacía los revestimientos ponía la teja colonial la teja la piedra laja el revestimiento con cerámico que ahora se usa porcelanato y la cerámica pasa la historia con una proligía y bueno ya y bueno después continúa con las actividades agrícolas el libro la actividad se dedicaba ¿no? la mayoría era actividad agrícola actividad de granja cultivo y la actividad y la actividad viticinícola cada uno tenía su bodeguita como un microemprendimiento su pequeña bodeguita donde hacían vino casero y cada uno se autoabastecía también se autoabastecían se autoabastecían con las quintas con las hortalizas con los cultivos con las verduras con las frutas con todos mis nonos en la casa quinta tenían viñedos varias hectáreas no digo más de cien ciento cincuenta cuando llegaban a doscientas hectáreas con viñedos tenían la uva cultivaban la uva framboa científicamente se llama la uva isabela la uva chinche uva negra y la uva moscatel uva blanca era lo que más cultivaba pero después tenía otras viñedos otros parrales como para consumo como uvas de mesa que es para comer o la uva huevo de gallo que es para hacer uvas en grapa a ver hay otras yo conozco casi todas la uva cereza que es una uva más grande que la moscatel pero es más dulce y realmente tiene un gusto como si hubieras comido una fruta una cereza después estaba la uva de mesa la negra y la uva de mesa rosada y la roja hay casi tres variedades de uva de mesa que eran para comer así después después de la mesa bueno después surgieron otras cepas otras viñas como la uva torrontes también que es una uva blanca también un racimo tan perfecto tan tan projeo que por ahí bueno yo acá tengo puse porque como ustedes saben que a mí me gustan las plantas y lo que tenga que ver con cultivo de plantas y lo que tenga que ver con viñedos y frutales y frutales y todo lo que sea me atrapa mucho también el tema de los viñedos y de las distintas varietales acá en el libro hay una quinta hay una foto muy linda de una casa quinta tomada la foto en tronco pozo después hay una foto en color de la uva frambua guisabela con la que se hace el vino tinto y también se hace vino blanco porque el vino blanco también se usa la frambua no es que se hace ah y el vino dulce el vino mistela el vino dulce también se le agrega uva uva negra uva frambua no se hace totalmente con uva blanca sino que pasa por un proceso que va largando ese color rojizo lo va largando para llegar a una tonalidad digamos más ocre o más amarillenta para el vino blanco el vino mistela que vino tan lindo que a las mujeres les gusta un poquito más dulce para hacer los litros las postres las tortas las liconchuelas las nonas y también por ahí usaban algunas licores que por ahí bueno también hay algunas recetas de todo o sea todo eso lo está dentro del libro hay todo todo va a ir va y va ha sido todos los temas prolijamente han ido han ido enganchando ilvanando toda esta historia como ir tejiendo como ir tejiendo ir ilvanando como hacen los movistas este tema se relaciona con eso y voy desarrollando otro tema y otro tema hasta llegar bueno hasta los vinos elaboración de vino casero las primeras bodegas le paso un dato si alguno no sabe antes de la bodega caraboyense porque la bodega caraboyense surgió la idea de formar una cooperativa en 1930 pero la bodega caraboyense inaugura inaugura su instalación y comienza a recibir a los productores a los viñateros toda su cosecha en 1931 en marzo febrero marzo de 1931 pero ya la idea de formar una cooperativa fue en el año 1930 porque aprovecharon que casualmente había una agencia de la Federación Agraria Argentina había una delegación que había recientemente se había puesto una delegación en Colonia Carolla en un localcito que estaba muy cerca de la bodega más para este lado donde ahora hay una casa donde hay una casa de picadas que creo que hay de sala por ahí funcionaba estaba el local y en ese momento el presidente de la Federación Agraria era Juan Bevisintín que él los apoya a todos estos agricultores que forman una cooperativa y los apoyan y solventan un montón de gastos y cosas para que pudieran y ya tenían las tierras una superficie de 10.000 10.000 metros cuadrados donde se asentó y se construyó la bodega caraboyense yo en el libro tuve cuidadosamente que relatar el antes y el después de bodega caraboyense hay muchos puntos apartes ahí como funcionó como cooperativa después en el año 2000 la triste noticia en el año 2000 de que se cierra un DI y bueno decide despedir indemnizar a todos sus empleados que quedaban y comienza otra historia ahí cuando vos pasás por allí por la parte posterior de la bodega tantos piletones que hay que uno dice mira vos la cantidad que ya no se usan hay como más de 10 entre 7 y 10 entre 7 y 10 piletones que creo que tienen entre 6 y 7 metros de altura porque son más grandes que esta casa 6 y 7 metros y todo de cemento de hormigón no grandísimo entre 7 nunca los he contado entre 7 y 10 muchos muchos ya no se usan no se usan porque hay tecnología nueva ahora yo he estado visitando hace poquito sacando fotos que acá hay muchas fotos nuevas lindas mías tomadas por mí hay muchas fotos lindas y bueno y del año 2000 a esta parte en el año 2001 bueno en compra se va a remate ustedes sabían que estuvo unos meses entre 2 y 3 meses estuvo expropiado a cargo del Estado el Estado se hizo cargo de eso porque al ser una cooperativa no había un dueño en particular el Estado se hace cargo por unos meses hasta que se va a remate y en noviembre del 2001 compran dos descendientes friulanos venían de Italia y dos inmigrantes uno descendiente de Piamonte y el otro ya dedicado en la colonia pero también hijo de friulanos nieto hijo de friulanos el socio mayoritario fue Juan Carlos Tay que muchos muchos saben no sé el nombre de los otros dos pero actualmente los hijos de Juan Carlos Tay porque hace tres meses falleció Juan Carlos Tay cuando él en vida está vivo su hija la mayor Selena Tay era la vicepresidenta ella ahora quedó como autoría máxima como presidenta de la bodega no gerenta sino presidenta con sus dos hermanos tiene otra hermana y un hermano que también hace tareas operativas o administrativas también en la bodega y el otro socio que está de socio con ellos con los hijos de Juan Carlos Juan Carlos ya falleció es el señor Fosarelli que tiene unas mínimas acciones debe tener unas 20 25 acciones porque el 75% de las acciones las tienen los hijos de don Juan Carlos Tay actualmente la firma funciona como una sociedad anónima siendo su presidenta Sabina Tay hija de don Juan Carlos anualmente la bodega produce más de un millón de litros y se apuesta a la premisa de por un lado consumir vinos teniendo en cuenta más su calidad que la cantidad fíjense que la gente consuma buenos vinos vinos sanos vinos bien elaborados desde el año 1997 se viene gestando un proyecto de reconversión vitivinícola con cambios en las variedades en los sistemas en la conducción en los cultivos incorporando tecnologías traídas de Italia unos tambores yo no entiendo mucho como se llaman pero he visto muchas cosas que parece que son como de acero un material muy innovador nada que ver con esos los piletones que vos me nombrabas los toneles también los toneles si también están los toneles en un pasillo largo a mano izquierda están los toneles y bueno dicen más de 35.000 turistas al año visitan las instalaciones de bodega de carodense y en marzo suele acionizarse también la expo de autos antiguos y bodega carodense también tiene su propio centro cultural tiene una sala de conferencias un salón y ya le quiero contar algo que lo quiero invitar porque en ese salón en ese auditorio voy a presentar mi libro este libro hay que estar y lo decimos lo decimos bueno porque no quiero contar toda la historia y lo que se interesen por el libro que es accesible todo esto todo esto que vos me estás contando y mucho más está parte o sea la historia reflejada en el libro con también vivencias tuyas ¿no? o sea que que te han confiado que te han llegado lo que me ha quedado de compartir charla cuando yo era chico yo conversaba mucho con mi nono más con mi nona porque mi nono era un poco reservado una persona muy buena generosa de no hablar mucho sino de dar el ejemplo de transmitir valores con el ejemplo no hablando hagan esto hagan esto porque le comen no él daba el ejemplo hablaba poco y mi nona charlaba un poco más porque a ella era la que le gustaban las plantas las suculentas los cactus que yo heredé de ella y gusto por los cactus acá todas las plantitas son de cactus mi cartario bueno después te hablo del tema de los valores porque yo hice una encuesta así rapidito te quiero contar tirarte un porcentaje bueno de lo que la gente me dice que ha heredado de esos nonos gringos que ella es catable porque yo los he apuntado acá en una lista muy prolijamente bueno y están en orden de prioridad de importancia vamos a compartir un tema musical bueno y descuento una invitación después y después vamos con los valores con la invitación y ya tenemos el concurso al aire ahí has traído unas contame si las plantitas porque vos sabes los nombres sí suculentas suculentas son todas suculentas hay una que tiene apenas unos pequeños filamentos como espinitas pero no como esta es la familia de las aloe vera no es cacto las aloe vera están dentro del grupo de suculentas ahí te voy a mostrar bueno he traído una planta muy bonita que está acá en una bolsita hecha de tela muy artesanal es un aloe bollavino se llama ¿por qué? porque en otoño el sol se encarga de temerle sus hojas y se pone en color bordo color bollavino que casualmente por los temas que estamos hablando digo voy a llevar esta plantita porque toma un color como a color vino divina después tengo también una mini aloe que tiene nombre que ya te digo como se llama Aristata porque tiene muchas aristas es una mini aloe Aristata pero déjame que un segundito que pueda acá desbloquear para ver los nombres muy bonitas las plantas que ya están en el sorteo ya las he publicado cuando me pasaste las fotos están publicadas en la página para que después son cuatro plantas hay un primer premio un segundo premio que es la aloe Aristata esta mini aloe que se llama aloe Aristata o mini aloe pepe vulgarmente las nonas las abuelas porque era muy difícil pronunciar el nombre científico aloe pepe se llama y es un híbrido está obtenida con la cruza o digamos con el injerto de otras plantitas es híbrida pero largas florcitas es como una varita y hay un cuarto premio pues son cuatro plantitas hay un cuarto premio una plantita que es hermosa que yo te supe traer en otra oportunidad que es la Crásula Erósula Can Fire Fire Fuego se pone toda roja en el otoño se pone toda rojiza se pone erótica y está largando florcita sí, está hermosa ahora la has traído con flores y hay otra también hay otra que también la tercera plantita que todavía no dije el nombre es una algordia con T-H algordia o algordia sí algordia pentágona o estrella es esta que tiene una formita rara que parece de plástico pero es natural y viene con una mini Crásula con florcita también acompañando ahí preciosa acompañándola que por ahí entre ellas se protegen y para que la gente sepa hay que regarlos poco por ahí está bueno que estén compartiendo macetas con otras suculentas que tengan una compañerita porque la otra se va a encargar de absorber todo el exceso de agua cuando uno la riega que la plantita no puede absorber por su raíz o porque es pequeña o de acuerdo a la dimensión entonces la otra plantita ayuda con la obra tan absorber y evita que su compañera se ponga fe se tristeca se pudra porque hay que tener un cuidado que las suculentas de los cactus nunca se secan es muy raro hay que ser muy malo tener muy mala mano para que un cactus se le seque porque los cactus son de zonas secas zonas áridas son de Centroamérica te quiero contar un dato ¿saben de dónde son originarios los cactus? el 90% son originarios de México el otro 10% está repartido entre un 5% de Perú y Norte de Argentina porque todos sabemos que hay los famosos candelabros los cactus columnares o los cactus ¿cómo es que se llaman? sí los que hay en el Norte o candelabros que le dicen son cereus cactus cereus porque tienen forma columnar como un pilar con costillitas sí pero alcanzan altura de 10 20 hasta 30 metros los candelabros que antiguamente en el Norte en Salta en Jujuy en la época de la guerra de la de las expediciones ¿no? al Alto Perú y todo eso de San Martín había gente que cuando estaban en guerra de lejos parecían soldados que estaban ahí custodeando las tierras entonces se rendían o se volvían no atacaban porque de lejos parecían personas personas con bracitos porque tienen forma de candelabros forma de bracitos y muchas veces supieron engañar a los rivales o al bueno al contrario digamos al opositor de esa manera o o por ahí también demorar demorar ¿no es cierto? para que ellos se pudieran digamos acomodar o tener otra estrategia y y el otro 5% que todavía me falta son de África que son los captos lechos que tienen la savia no como agüita sino como una cosa blanquecina que parece como una leche y bueno esto esto son las famosas asclespiadas o sea son unas que tienen como forma que seguramente habrás visto que tienen son suculentas y cada tupo y tiene formita la flor como forma de estrella algunas son como peluditas como si estuvieran bello hay una que casualmente es color bordeaux color bollabino que se llama esta pelia como el logo de como el logo de la radio como el óvalo ese bordeaux de ese color y es de origen africano después están las euforbias las que son de origen africano y te voy a contar otra cosa que la gente no sabe la estrella federal famosa planta de navidad es una euforbia y si ustedes la lastiman la tocan un poquito larga como una leche blanca no sé si se habrán dado cuenta esas son euforbias son euforbias también todas las euforbias son de origen africano y otra también de origen africano y de origen también asiático y de turquía también los países árabes es la famosa corona de cristo que también es una euforbia y tiene su sabia lechosa cuando vos la tocas la arranca una hojita no queremos lastimarla pero a veces sin querer la rozamos larga como una leche así como el higo como la planta como la higuera bueno eso es otro dato miramos que lindo nos vamos a escuchar música tranquila ahora y ya volvemos con la parte final ya para que nos cuentes todo lo que falta y esa pequeña sorpresa y una gran sorpresa que nos tenés bueno